Producción Espegazo para México y la Unión Americana Con todo cariño le mandamos este tema que sigue para seguir grabando en CD Mételo, mételo despacito aquí atrás, compadre ¡Vamos a mirar! Una complacencia para todos los charmeros que les guste este tema Un poquito más lenta para que se sienta el ritmo y el sabor Para la gente cumbiamera que le guste este tema, una clásica ¡Vámonos! ¡Cumbia! ¡Complacido a los despejados! ¡Venga a hacer tambor! ¡Venga a hacer tambor! ¡Ajá! ¡Saca el café! ¡Ya no más! ¡Venga a hacer tambor! 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 La soberana de la reina Marta La soberana de trape La cumbia ya empezó La reina de tanto yo Bailando la cumbia ya empezó Sin miedo, güey La reina de tanto Oye, el perico Perico Porque cantarte quiero Perico Porque cantarte quiero Bailando la cumbia cantaré Saludos para mi coronal La reina de tanto yo De la cumbia cantaré Por la cerveza El chícharo Oye, qué chabón El nuestro chícharo Niña, Lupe, Doño, Cremio, Cricus Perico El delincuente, ciento noventa El leíto de la noche La mano del arbolillo Va a llamar a la señora Gloria La señora Irene Linda Marta, vengo Mi hija María Por que cantarte quiero Linda Marta, vengo Ahí va Porque cantarte quiero Bailando la cumbia cantaré Esa es la chicharrita La reina del café Falta no, contra el pájaro De cachantes El negro y el micró Por la noche Yo siempre Le diré ¿Qué es? Comenaje a la reina La soberana del café Esa es la chicharrita La reina Marta La soberana del café Bailando la cumbia Ya empezó A la reina de Campo John Bailando la cumbia Los originales Sibochangos Para José y Gonzalo Marta, vengo Marta Por que cantarte quiero Linda Marta, vengo Por que cantarte quiero Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Oye como suena la chicharra Para la gente de Zapanuca El chico no ama Al suel para el baruch Alechita de Buenos Unidos Si me tiene la clave Bartolino y el panchito Germán Cibadero que está calco Linda Marta, vengo Linda Marta, vengo Linda Marta, vengo Linda Marta, vengo Vámonos Por que cantarte quiero El gato Panga sale En los surs El maripasio, vengo La reina del café Bailando la cumbia Cantaré La que Tengo el alma entusiasta Y a quien me hernó ¡Ale! Para Jalos Recusado Noti, su carnal, Fernando. Vamos a la familia Caballero Peñón, Colones Escutas. ¡La máquina! ¡Hala Marcarlitos de la Zapasa! ¿Sí? ¿Sí? ¿Linda Marta, vengo? ¿Qué, qué? Para conseguir el famoso Gustavo. Bailando a la cumbia, cántese. ¡Au! A la reina del café. ¡Sémele, chicharra! A la cumbia, cántese. ¡Vámonos! A la reina del café. El Chava Chilo y el Camaro de la Basolo. Para mi primo ahí. Para Precho Jocha, ve. Sara, Sara, Sara. Ajá. Tres. ¿Qué tal? Tres. Tres. ¿Te estás a dormir? ¡Venme, venme, venme cómo lo traen! ¡Cómo lo traen todo mugroso! ¡Báñelo! ¡Pero el rato es para que no me vean! ¡Nad más me oye! ¡Porque cantarte quiero! ¡Bailando la cumbia ya estaré! ¡Para Margaras, arriba, azul! ¡Bailando la cumbia! ¡Dóximo viernes con La Pamba! ¡La reina del café! ¡Caribia! ¡Y Forasteros! ¡La reina del café! ¡Bailando la cumbia cantaré! ¡La reina del café! ¡Ese brazo de los de la loma bonita! ¡Dónde te pones, amor! ¡Háblame! ¡Para Pilar de Club La Cumbia y la gran amiga de tantos años! ¡Gracias!